¡Pip! 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 En un pueblito de oriente y llamado San Manuel Chaparrón, donde vos crees que no hay nada, hay más de lo que vos crees. Y donde el sol nace cuadrado y lo redonde a los aplomos. Y si no crees, mira a Chema y los prófugos de la ley para dedos. Chema y los prófugos de la ley para dedos. Si tus labios se abrieron, buen padecer, ya no te quiero. ¡Bájate! ¡Bájate, cabrón! ¡Bájate, cabrón, da misma ¡Poneme la camisa! ¡Poneme la camisa! ¡Poneme la camisa! ¡Poneme! ¡Poneme la camisa! ¡Ándate, córrete! ¡Poneme la camisa! ¡Poneme la camisa! ¡Poneme la camisa! Señor, una limonita para este pobre co... ¡Poneme unos centavitos! ¡Regáleme! ¡No le da lástima cómo me dejaron! ¡Poneme la camisa! ¡Es que no sé! Le voy a dejar un recuerdo... que nunca se olvidará y Chema lo da voy a contarle la historia de Chema y su pandilla por causa del destino se volvieron bandidos robaron siempre a los ricos para ayudar a los pobres elito se está muriendo que alguien me ayude señores ayúdenme ayúdenme por causa del crema no se me pasa algo no se me pasa algo No! ¡No me ahorguen! ¡No! ¡Ya, cabrón! ¡Se acercan! ¡Se me muestran en los vuelos! ¡Ya está bien! ¡Este fue a horchado! ¡Ya está bien! ¡Adiós, hermanos, hermanos! jajajajajajajajajajajajaja ¡il no me quiero nada! ¡Vamos a estar listo que no te voy a matar! ¡El dinero quiero! ¡Te deja! ¡La del dinero! ¡Lleve el dinero! ¡Lo voy a dar piso que no te voy a matar! Chema, mirá, ahí viene la otra hija de Beto El Hacendado Échenmele al caballo, ya está buena ¡No, no, 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 no No le toque, se muere A ver, dos, a desarmarlo Semos en lugares donde Chema se esconde y por él vamos O sea que yo sabía que la garantía que ustedes me dan, nada más Sí, esa es la garantía Es así, ¿verdad, amigo? Vamos a ver que nos sigamos vivos o muertos ¿Crees saber lo que yo ando haciendo? Localizaros vivos o muertos No me importa Solo los ricos comen pollo, los pobres no Démela Míralo que lleva aquí ¡Ya dale, frijones a tu marido! ¡Que se recuerda a los pobres! ¡Vámonos! 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 ¡Guau! ¡Cheba! ¡No, Marse! ¡Ven que vayas en coisas, Che fighting! Baby, aqui le vamos sacar Losoureiros ¡Mira muchachito! ¡Suelto estuviera! ¿Y cuáles son tus mates? ¡Quieto cabrón! ¡Vas a pedir perdón ahora! ¡Nunca! ¡Nunca te pediré perdón! ¡Eso no lo pienses! ¡Ese es el tiempo que vamos a pedir perdón! ¡Voy robando el delito y como quemar tus amigos! ¡Martín! ¡Sí, Chema! ¿Te pido algo? Lo que quieras, Chema. Cuando me maten, estás cerca vos de mí. Quiero que este pañuelo, que me lo quites y te lo debes. Que te quede de recuerdos. ¡Qué bueno, muchachas, que ya medio almorzamos! ¡Sí, muchachas! Yo estoy lleno. Escuchá, hay que andar con mucho cuidado, porque la policía nos anda siguiendo los pasos. Escuchá, al oficial Santos los caga cortos. Hay que agarrar a ese viejo y matarlo de una vez todos. A todos los policías hay que matarlos también. No perdonen a nadie, sí. ¡No, diagos! ¡No tienes escapatoria! ¡Ríndanse! ¡Chema, hoy sí se nos llegó el día! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te entregarás o te muerto? ¡Vete, es un anillo! ¡Si te entregué! ¡Año del cincuenta y siete presente lo tendré yo! ¡No! 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 Gracias por ver el video.